Chicos, si queréis comprar tarjetas baratas de PSN o de Xbox, tenéis una página rápida y fiable en la descripción. También os hice un tutorial de compra por esos interés, así que, ya sabéis, si queréis comprar juegos digitales o abrir sobres de FIFA 19 con FIFA Points, pues en esta página tenéis las tarjetas más baratas y el código os llega al instante. Así que nada, dicho esto, pues empezamos con el vídeo. ¿Qué haces con cedidos, cerdo? Pero cedidos, si tengo a Smakel, tío. ¡Ay, Smakel! Empezamos bien ya. Joder, ya estamos, tío. ¡Ya estamos con el palo, en serio, tío! ¿Ya le he dado al palo? ¡Esto es una mierda! Y no le he dado dos veces a la misma jugada de milagro. Buah, me la comí esa. Gol. Y el jugar más asqueroso del FIFA. Después de darle al palo, cómo no. ¡Tío! ¡Mempapé! ¡Vamos! Con conexión de mierda, tío. Oye, ¿qué gol es este, macho? ¡Vamos, Josef! ¡No! ¡Al palo, tío! ¡Melo 85! ¡Qué asco! ¡Qué cabrón me la adivinó! ¡No! ¡Ah! 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 ¡A que me acaba de parar en el 117, Siles! ¡Ah! ¡Otra vez que la adivino y no la para mi portero, tío! ¡Como ayer, igual! ¿Por qué? Si se la adivino, ¿por qué no la para, tío? Mira, tío, otro gol de Crespo y otro gol, tío. ¡Qué mierda es esta, tío! ¡Joder, Allison, tío! ¡Alison, hijo, para un poco! La tira a la izquierda, tío. Otra vez en penaltis. Esto es una vergüenza, tío. Otro tiro de Crespo y otro... ¡Ah! ¡Al palo! ¡Ah! ¡Gol! De Crespo y otro gol. ¡Madre mía, tío! ¡Es que...! ¡Es que qué mierda de juego, tío! ¡Ah! ¡Toma por culo ya! ¡Y me la paro otra vez, tío! Mira, ¿ves? Cada vez que controla el balón, me hace esa mierda, tío. ¡Mira, Blanc! ¡Le hizo un caño a Blanc! ¡Merece ser gol! ¡Merecía ser gol! ¡Grande, Blanc! ¡Grande! ¡Venga, ya! ¡Venga, hombre! ¡Tío! ¡Mira el directo! ¡Mira lo que acabo de fallar! ¡Por favor, tío! ¡Ya! Es que el juego me putea, que no es normal, tío. Pica, me ha acojonado, tío. Otra fallo clarísima. ¡Vamos, mena! ¡Hostia! Y me la paro de GA, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¿No fue nada eso? ¡Árbitro! ¡Venga, va! Voy a ver si pierdo el tercero en penaltis, tío. Bueno, por las risas. ¡Y lo pierdo! ¡Pierdo el tercero en penaltis, tío! Voy a perder el tercer partido en penaltis. Mira, Cristiano no lo pilla a nadie, tío. ¡Venga, al medio ya! Ni me preocupo, tío. ¡Páramelo, anda! ¿Ves? ¡Páramelo! ¡Venga, ala! Ya, ni lo acabo, tío. Paso. ¡Qué quemada llevo, tío, con los penaltis! Esto es increíble, tío. Como los puntuales. Espero no encontrarme ningún puntual. Mira, Arnautovic, Rashford... Otro con Van Dyck. Dímelo a mí. Hombre, antes lo digo y marco gol, ¿verdad? ¡Ah, ya! No, de entrenador tengo ese que se parece a Stifurkel, tío. Mira, ya ha vuelto a... Ahora dejé a la vez a ver qué tal. La primera parada. ¡Vamos! Me viene uno con el troncazo de 13-G, te verás. ¡Si es que te caes, hijo! ¡Shevchenko, es que estás gordo! ¡Ópérate como Suárez o algo, haz algo, tío! ¿Ves? Venga, fácil. Bueno, yo el lateral lo tengo bien. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo me lo quise hacer. ¡El mosquito! ¡No lo falles! Como contra Liverpool, puto. ¡Mosquito! ¡Ahí está! ¡Mide en Belé! Tampoco es que lo note. Joder, Blank. No, es Maykill. ¿Te puedes creer que tengo a TheLight de 83 y me he notado que no tengo a David Luiz, tío? ¡Otro palo, chicos! ¡Ahí ya está! ¡Qué pena que no se pueda dar like aquí en los directos! Pero podéis darme Sparks, eso sí. O Nana o una nadie. A mí en vez de Yacin quería que... Caramelito, parece. Ah, sí. Una obra escrita. Gol. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Qué pena que no haya sido gol, tío. Me hubierais flipado. ¡Puta! ¡Chico, que eres un normal, hijo! ¡Eres un normal! ¡Dile, dile, dile! ¡Eso es lo primero que se ha dado en Alevines! ¡Primero hostia a la mesa! ¡Tía! ¡Venga, va! ¡No si no he sido yo, eh! Ya... Ya me estaba conteniendo demasiado. ¿Tenía headliner también? ¡Vamos, tío! ¡Por fin! Dentro del área, el área pequeña, para controlar. Le ha pegado ahí un pelotazo de madre. Por todo el medio, tío. Me marco el gol. Por todo el puto medio. Por la de mensajes que envío, tío. Luego no sé cómo no me envían a mí también, tío. Riendose o algo, tío. ¿Ves a un tío malísimo? Que no hacen tanto el partido. Pero Time Finishing te lo hacen verde, tío. ¿Cuánto se ha quedado el jugador? ¡Hombre, a ver! He metido un golazo que flipas. Pero pierdo el partido, tío. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Vamos a por el último partido. A ver con Fetis ahí en el campo. ¡Uy, el rebotazo! ¡El palo! Penalti, ¿no? Penalti de Van Dijk. ¡Échalo, árbitro! Pero le había dado al palo, tío. Otra vez ya. En minuto 3. En todos los partidos le doy al palo siempre, tío. Mira, lo voy a tirar como siempre y lo voy a fallar. A la izquierda y me lo para. ¿Ves? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Lo dije! Y lo tira al medio, tío. ¡Vamos, Van Basten! Van Basten, no me falles eso. ¡Qué desgraciado soy, tío! ¡Uf, qué golazo, tú! ¡Pum! ¡Pum! Tienes miedo, ¿no? ¡Uf! 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 ¡Pero bueno! ¡Roy King! ¡Ay, yo! ¡Oh, no! ¡Un Cristiano Ronaldo! ¡Come veta un golero cocha ese! ¡Uy! ¡Otro palo, tío! ¡Y! ¡Aaah! 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 ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Qué le di tres veces, tío! ¡Qué es esto, tío! ¡Qué le di tres veces al palo, tío! ¡Uy, uy! Este es un croquetero. Otro penalti que le he hecho, tío. ¡Me cago en tu puta madre, hijo de puta! Mira, me llegas a marcar en la contra y es que, tío, están por mando, están por la mesa, están por todo, tío. ¡Qué, qué! ¡No fuiste un normal! ¡Se va, tío! ¡Se va! A ver, mira, mira. Uno. Dos. ¡Tres, tío! ¡Qué puta mierda es esta! ¡No me jodas! ¡Ah, vale, vale! Sí que tiene a Van Dijk. Pensé que no lo tenía, tío. Verdad, todos mis rivales tienen a Van Dijk. ¡Se irá! ¡Tío, qué parada! ¡Puto Allison! Va, que marca otra con Best, como antes. Que se joye a... a Chefchenko, tío, que para lo que hace... ¡He marcado otra vez el mismo gol, tío! ¡Otra vez el mismo puto gol! ¡Rebotando en el palo y todo, tío! ¡Tienes un 30! ¡Si no tienes rodilla ya! ¡Hijo! ¡Que te ha quitado el sitio el inglés! ¡Ay! ¡De vaselina! ¡Ay, qué golazo! ¡Esto es puro P6, joder! Este sí, este era del P6, tío. ¡Chupa al alemán de mierda! Con tu escudo del Wolfsburg, ahí. ¡Madre mía! Épica. ¡Once paradas de banana! ¡Once! ¡Otro gol! ¡Venga! ¡3 a 0! Y al carré. Tiene Ibrahimovic y se hace a Figo para centrarle, tío. Porque juega Valeri, un chaval que la pisa. Aunque Pedro Porro es muy bueno. Pero también ha tenido mala suerte. ¡Ves! ¡Uy, al amago! ¿Cómo te lo has comido? ¡Sarrí! ¡Muévame al portero, tonto! ¡Oh, otro que se va, tío! ¡Ay, esas tiraditas de cable guapas! ¡Es que qué retraso! Oscar Barber. ¡Qué parada, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Vete a tomar por culo, hombre! ¡Tira! ¡Tira, por favor, tío! Me voy a ir del partido, ¿eh? Como falla otra así, del quemazo me voy, tío. A ver, ¿qué va? Sí, modo carrera con el Madrid. Se está haciendo un Florentino Pérez. ¡Ah! Dice que se ha traído ya a Hazarito. Va adelantado él. ¡Toma el por culo! Tú no me vas a ganar. Las putas paradas ya, tío. Del Donnarumma ese. Vete a tomar por culo. Pablo, bueno, pues ahí hay crisis aquí sentado al lado mío, tío. Para dejarme... ¡Ey! ¿Qué ganas con Makiri ahora? 3-2 me he puesto. ¡Ay, qué golazo! El puto Revik ese del Frankfurt, del Europa League. ¡Madre mía! Mira, tío, se lo ha pasado todo el rato al barrito. Ahí estaba el gol, tío. Ya ha tardado en marcarme. ¡Oh, na, na! ¡Oh, nele! ¡Oh! Tío, ¿qué dices? Si le tiro a la izquierda, tío. A ver, si está ronando. ¡Tío, qué paradas! Estoy hasta el nabo ya. ¡Dios, la que le ha parado! ¡Vamos! El tiro más de mierda de todos y si lo marco. Yo no sé si rebotó en alguien o qué. No. Habilidades. ¿Qué no? ¡Joseph! Mete la cabeza, hijo de... O sea, si yo lo congeo por un cohete, eso quiere decir que es pelota típica. Sí, sí. Ah, esa es la forma de donarte. ¡Chúpala, hostia! Uno sin maldick. Mira, tío, este más... Eres como yo de bueno en los penaltis. ¡Mira, me deja toda la portería! Este es tonto, tío. Pablo, habrá jugado a squad battle, ¿no? No. Casi lo fallo, tío. Y ojalá esté con el que estoy jugando, tío. Alguno de a spot. Ibra, Socrates, Superprime. ¡Hostia, tú! ¡Qué dolor de equipo! Maldini, Superprime y Bandic, este de... Violeta, tío. Me saca el portero y la fallo como un tonto. Buf, vaya contraata que le estoy haciendo ahora. ¡Otro palo, tío! ¡Tu puta madre! Contrúe la segunda. Le rebotó en el culo a Bandic y luego le rebota a este. ¿Cómo le haría que me estén con el FIFA o mis hermanos, tío? ¡Faño eso y me voy del partido, tío! Mira, el Imanol invitándome, tío, a Carlos Díaz. ¡Qué raro! ¡Vamos! ¡2 a 0! Gané. ¡Hala! Oro 3, tío. Bien. Podría seguir hasta... Intentar oro 1, pero tío, paso. Bueno, chicos, pues aquí se acaba el vídeo. Espero que os haya gustado. Y os quiero decir que ahora mismo estoy abriendo las recompensas en directo. Así que, pásate a verme. Tienes el link en la descripción. También jugaré un poco de Division Rivals para entrenar para el FUT Champions. Voy a probar un nuevo equipo. Así que, nada, os espero allí. ¡No se enojen nomás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!